¡Suscríbete! Conoce el propio portero, ha tenido que pasar momentos delicados, duros, pero ahí está, en la final de Cárdiz, en ese último rezo. ¿Será el último de Keylor Navas como portero del Real Madrid? Pues no lo sabemos. La verdad es que su futuro es incierto. Siguen llegando informaciones desde Inglaterra de reuniones, de conversaciones, de negociaciones del Real Madrid con el Manchester United para el fichaje de David Egea. Pero dice Keylor Navas que él no se piensa ir, que va a pelear y a comerse al que venga. Pues eso, ahí está Keylor Navas con su fe, con su convicción, con su seguridad de que se siente capacitado para ser el portero del Real Madrid. Y los hechos lo demuestran. Campeón de Liga con el Real Madrid y en la final de la Champions, donde a muchos porteros les gustaría estar frente a frente ante la Juventus. Posiblemente puede ganar ese doblete, esa duodécima. Sería el portero, lo venimos diciendo aquí en Punto Pelota, día a día. El portero que consigue el hito histórico de ganar dos ligas de campeones seguidas. Nos quedamos con Keylor Navas. Hay que darle un premio, hay que quitarse el sombrero por ese comportamiento ejemplar que ha tenido siempre en los momentos difíciles y en el éxito. Porque hemos visto a Keylor Navas celebrar la Liga en la Cibeles con mucha moderación, con mucho respeto, con mucho equilibrio emocional, no llevándose por la euforia de otros compañeros y esos cánticos. Keylor Navas en un segundo plano, siempre moderado, siempre educado. Un Keylor Navas, como decimos, al que hay que darle la enhorabuena, al que hay que quitarse el sombrero y al que hay que premiar, porque ha demostrado durante toda la temporada que es un portero maduro. Y le veremos en Cardiff con su último rezo. Y le veremos en Cardiff con su último rezo.